Mami, 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 are you my Dracula girl? Cause I'm your Dracula boy. Tú te pega a la pared, voy a bailar de un otro lido, pero de mirar no puedo aguantar, tú me pides y yo te pido. Yo quiero entender tus cinco sentidos, pero de mirar no puedo aguantar, tú me dices y yo te digo. Yo no te voy a obligar, pero me voy a pegar poco a poco, suave sin que me alumbre el foco, nadie tiene que mirar lo que hacemos, ni cómo nos movemos, esto es Waka 1, 2 y nos vemos. Rock, baila the biggest, yo te sigo, tú me sigues, pregunta pa' que investigues, yo me busco un zafagón y lo invierto, boom, boom, estoy resuelto y mis enemigos siguiendo muertos, nadie suena en esta liga, liga, dile a tus amigas, que tú andas con poco, es otro flow, es otra liga, bad boy with a princess cut in the chain, rewind, selecta, the brain, que no quiero contigo vacilar, si se puede estar con rato trío, mami yo te quiero, mami no bajes de pensar en ti. Tú te pegas a la pared, Gabriel yo no te obligo, pero de mirar no puedo aguantar, tú me pides y yo te pido. Yo quiero entender tus cinco sentidos, pero de mirar no puedo aguantar, tú me dices y yo te digo. No me prendas la luz o me pongo confuso, llevo tiempo ya planeando el ritmo luz. Tú conmigo haciéndolo a solas en news y después lo pirateamos por YouTubes. Tú eres mi buba, luba y yo tu loba, boy, my sugar. Dicen de boricua, from Cuba, all my niggas get down y lo mantenemos del ground. We're smoking the spam, what up, motherfuckers. Tú te quepas el piso si me tocas, cuando ya mataste con las bocas. Muchos bla, bla, pero pocos bla, bla, hablan de cachin, chin, pero no tienen na, el príncipe. Tú te pones y tú te pegas a la pared. Gabriel, yo no te obligo, pero de mirar no puedo aguantar, tú me pides y yo te pido. Yo quiero entender tus cinco sentidos, pero de mirar no puedo aguantar, tú me dices y yo te pido. Quiero vierte contigo, vacilar conmigo. Puedes dar un rato, Trey, yo te quiero. No paro de pensar en ti. Gordita. El princípio, iMueca, O'Neal, John Hallewood.